¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos el regreso de Arad de la Torre y a continuación vamos a ver el de Mayito como fue también. Este, él fue el segundo salvado por el público. Y bueno, vamos a ver a continuación la salvación de Mayito. Acá está. Ahí está, vamos a ver el momento en el que Arad dice, en el que Gali dice que Mayito es salvado. Ahí está, Mario fue el primero en ser salvado. Y ahí está la reacción de los famosos. Ahí está Mario Besares saliendo de esa puerta del Zoom. Y pues obviamente todos emocionados después del regreso de Mayito aquí a la casa. Ahí quedó esa salvación. Y bueno, todos encantados, todos lo celebran.